Carlos Pellegrini al 335, donde funciona la copita de leche Caritas Sucias. Recién charlábamos con Eugenia sobre su creación, digamos, sobre el año que tiene esta copita de leche y ahora le vamos a preguntar sobre las actividades que piensan hacer para Navidad y para el verano. Eugenio, comentanos el tema, por ejemplo, de Navidad. ¿Qué piensan hacer? Nosotros en Navidad estamos buscando donaciones, colaboración de la gente, de los vecinos. Sabemos que Río Cuarto es muy solidario, por eso pedimos colaboración, ayuda de ellos. Para juntar juguetes o lo que sea, que para los niños, van a entregarle el 24. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿La gente puede venirse aquí a Carlos Pellegrini al 335 o va a haber un punto donde ustedes puedan recolectar? Sí, sí. O sea, sería ideal que nosotros el día sábado vamos a estar a la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la placita Pasteur. ¿Con las cuadras? Sí, dos cuadras del barrio Alberti. Y Pellegrini, entre Pellegrini y Pasteur, vamos a estar ahí con las chicas. Y la mayoría, el viernes pasado estuvimos con todos los chicos de la copita, con los carteles, representando la copita. Y bueno, que llegue eso a la gente, que ellos se puedan llegar con su donación, los juguetes que les sobraron de sus hijos, lo que no usan, sea ropa, sea calzado, todo es bienvenido para ellos. ¿Y algo de alimento también para la fiesta? Sí, sí, lo que puedan, también estábamos planeando todo eso. ¿Tienes pensado hacer alguna merienda en esta tarde especial, en la noche buena, o qué actividad van a hacer? En esa tarde le vamos a entregar, vamos a hacer una merienda especial. En realidad queremos festejar el cumpleaños. Ya se los festejamos gracias a la colaboración de muchos que ayudaron. Desde enero hasta julio le entregamos... Ah, festejan por cada seis meses, hacen los cumpleaños. Cada seis meses. Lo dividimos en dos partes porque hay chicos así. Hacemos dos cumpleaños y nos toca hacer de julio a diciembre. Así que el 22 se le estará haciendo el cumpleaños. Por eso le invito a aquel que tenga para donar snacks, chisito, plufito, golosinas, globos. Lo que le sobró del cumpleaños de su hijo en sea feliz cumpleaños y todas esas cosas. Que lo puedan donar, que muchos chicos lo necesitan. ¿Ustedes tienen páginas Facebook también para recordar a la gente cómo comunicarse? Las Caritas Sucias, se llama Las Caritas Sucias. Está en la foto de la publicidad de Las Caritas Sucias y los niños. Bueno, muchas gracias. Así es entonces que estamos desde un sector donde 30 familias son las que forman parte de la copita de leche de Caritas Sucias. Y como le explicaba Eugenia Aguade, los que pueden colaborar con esta actividad solidaria, que por favor acerquen su alimento o un juguete para que la Navidad llegue para todos. Gracias. 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 Gracias.